Música Bueno, Raúl, he visto aquí esta escultura, dime qué significa aquí. Una mujer aquí dentro del Museo de la Minería. Es un homenaje a las mujeres mineras. Es una escultura de una escultora de Tarragona que se llamaba Julio Antonio. Y entonces este hombre es muy curioso porque estaba haciendo lo que él llamaba las razas de España. Es una cosa así de simonónica. Y entonces este hombre tenía familia en Almadén. Y entonces vino Almadén, estuvo una temporada, hizo dos esculturas allí. Sí, una era el minero de Almadén y otra era la minera de Porto, ya no. Entonces representa a estas mujeres que trabajaban en exterior. Las mujeres no trabajaban en exterior, trabajaban en la selección de carbón, en el lavadero. Pero la curiosidad de esto es que si te fijas, bueno, aparte de ser una escultura clásica en plan busto romano, es lo guapa que es la mujer y joven. Luego verás que arriba tenemos unas fotos de mujeres que llevan el mismo paño este y el paño, la cabeza con el mismo nudo. Pero claro, que son mujeres que están muy machacadas por el trabajo. Y entonces claro, ¿quién en 1909 minero dejaba que su mujer posase como un artista? O sea, eso es inconcebible. Es imposible eso. Entonces pues esta mujer, creo que minera, no tenía nada. Bueno, y una cosa te voy a preguntar, así de anecdótica. En la historia de Puerto Llano, ¿había alguna mujer que haya bajado la mina o haya sido minera dentro de…? No, minera es imposible. O sea, fuera lo que me has comentado antes. O sea, en las minas importantes no trabajaban los niños. Tenías que tener, creo que eran 16 o 17 años para bajar las minas. Aunque muchos falseaban la edad para entrar. Y mujeres nunca. Las primeras mujeres mineras fueron asturianas y de hace cuatro días. Incluso yo recuerdo que los mineros se apuntaban a la mina para no ir a la mili. No, es que estaban exentos. No es que se apuntase, sino como el trabajo que hacía era un trabajo, digamos, no, de un plan estratégico. O sea, el carbón es para… todas las máquinas eran de vapor, ¿no? Entonces estaban exentos de ir a prestar el servicio militar y a ir a la guerra, vamos. Bueno, vamos a seguir viendo… Mira, vamos a ver con los mineros que parece que nos vemos muy interesantes. Nos vemos muy interesantes a este hombre. ¿Qué ha visto en esta foto que haya que destacar? Este se mató cuando se estaba explotando la capa cero en el año 27, colgando una carbura en un cable de 5.000 voltios. Ajá, ¿abajo en la mina? En la mina, en el pozo de la cruz. Sí. ¿En qué año me has dicho? En el año 27. ¿Y te acuerdas tú del 27? Hombre, el 27 no, pero me acuerdo que su hijo me ha dado la foto. Ah, sí, sí. Bueno, pues yo no nací en el 27. Ya, por eso digo que… Solamente sin hacer en ese… Por mirar en las caras a todos, he conocido estas fotos, las he dado a él. Bueno, vamos a ver unas fotitos aquí, a ver, y me vas comentando alguna cosa drótica de las fotos de los mineros. Que muchos de estos, pues, los conoces tú, ¿no? Yo, yo no sé todo. Todo, claro. ¿Cuál es más mayor de los dos? ¿Tú cuántos años tienes? Sí, ¿cuántos? Dime los años, si ya puedes decir los años. ¿Cuántos? 83. 83, pues está muy bien. ¿Y tú cuántos tienes? ¿Eh? ¿Años? ¿Yo? Sin ponerte ninguno. Los próximos que hagas son 80. Siempre, entonces, soy joven o chavalea. Soy joven o chavalea. Pero, ¿eh? ¿Así se trabajaba la mina? ¿Así? Eso, bueno, eso está, esto está realizando de aquí desde Diagonal hacia Pono Rique. Están realizando porque se me ha bajado ahí otra vez la piedra que había. Estaban estos cuatro realizando la... Mira, esto es lo que hemos comentado abajo, ¿eh? Esto es una rozadora de esas, ¿no? No, eso no es una rozadora. Ah, aquello. Aquello de ahí, aquello, así. Eso es una rozadora. Eso es una rozadora. No, mira, me sirve la garrota, ¿eh? Esa es la rozadora, ¿no? La cuchilla en la punta está en redondo. Se pone derecha. Que fuso mal. El maquinista la va metiendo y con lo redondo va cortando el caldo. Ah, ¿cuánta historia tiene aquí puertoriano, eh? Y esta es la locomotora, esto que es otra clase de locomotora de... Esa es una rozadora, pero esa es a Carlos Sotelo. Ah, del pozo de Carlos Sotelo, el pozo norte, ¿no? No, esa es de Carlos Sotelo porque... La pizarra, la pizarra. Sí, es que esa era para la pizarra. En junio, por ahí, se le dio a Carlos Sotelo, el pozo este, número 2. Se le quitaron todos los tractos de Peñaroya y se le dieron porque es que fui yo, precisamente, uno de los que fui también. Esta foto es de San Quintín, de Cabezarao. Todos son de Cabezarao. Ajá. ¿De las minas de San Quintín? Cuando las minas, esas minas se paró en el 36, me parece. ¿En qué año se paró las minas aquí en Puerto Llano? Bueno, esta se paró el 30 de junio, fue el último día que se hizo, del año 72. Y totalmente se cerró en octubre del 73. Porque no sabemos por saber cuándo las minas. Entonces, no sabemos cuándo las minas. Y bueno, otra cosa que veo aquí, otra cosa que veo aquí. Vamos a ver, explícame, yo que soy muy curioso y claro, ya que estamos enseñando la minería de Puerto Llano, ¿animales bajaban a la mina? Aquí veo un... Sí, sí, sí. Una mula o algo así. Estaba tirando los vagones, los cinco vagones que tiraban. Ajá. Pero había dos, había dos mulas, que eso es curioso, no por chiste. Puente por aquí que nos veas. Había dos mulitas, aquí en el FDT, en la zona de... que esa cuando le echaba un vagón más, se paraba. Y decía que no, que había que quitarlo. Bueno, y esa mula, esa mula que trabajaba... Sí, tenían conocimiento con nosotros. Pues sí, no me olvidé que no puedo con más. Bueno, y esas mulas, ¿qué hacían? Bajaban y ya no subían más. Ya no subían y bajaban. Bueno, ya se bajaban, tenían sus pesebres, había una persona que estaba por ahí que le echaba de comer, bajaba, echaba de comer y luego cada relevo cogía la mula que le correspondía. No cogía la misma. Y ya salían de allí cuando... Cuando no, todavía siete, ocho o diez mulas. Ajá. Entonces cogía, cada uno cogía la mula que él tenía en su mano, en su mano y al menos. Luego ya estos se quitaron las mulas y se pusieron unas máquinas que vinieron antes que la grande que hemos visto. Esa que hemos visto. Que era la Deg, o sea, la Chelito. Le hemos llamado siempre la Chelito. Ajá. Y estoy detrás de una foto de la Chelito, pero no... La Chelito no aparece. Esa chica que hay ahí, ahí, fuera, el chasis, el número once, es de una de la Chelito. Ajá. No tenían techo y esas quitaban las mulas y entonces tiraban de diez vagones ya las máquinas horizontales. Sí, sí, ahí ya se suprimieron las mulas. Que hubo, se instalaron dos en la K1B, dos en la K1B y la otra donde, pues, tres máquinas que había. Pues mira, trabajaban, ya. Y suprimieron las mulas. Bueno, vamos a seguir, porque es que es un museo maravilloso. Vamos a seguir. Raúl, me voy enseñando más cosas que me enrollo, me emociono yo viendo la historia de mi pueblo. No me extraña. Sí, sí. Bueno, vamos a ver... Vamos a donde... El Museo de Minería es un museo que hace una... O sea, nos hace un paseo por la historia de Puerto Llano, desde el carbonífero, que es cuando se forma el carbón, hasta... Hasta el cierre de las minas, que se produce en 1973. Bueno, va ampliado, latinamente cerrando. Sí, sí. Y en el 75 ya solo queda un pozo, que es en el Orza y en el último hasta tierra. En el 96, era 96 y terminó, ¿no? No, en el 76. ¿75? Sí. Bueno, yo estuve hasta en el 76. Porque estabais sacando material. Porque a mí me dieron la silicosis. Ah, claro. Y entonces me dieron al taller eléctrico. Todos tenían la silicosis. Y entonces, para luego, para recoger y todo eso, por eso estuvimos con una lluma. Muy bien. Bueno, aquí vamos a ver cómo se ha hecho el carbón. Fíjate que curioso, aquí tiene una representación gráfica. Había un mar, ¿no? Y en ese mar había flora y había fauna. Había tiburones, había peces y había anfibios, ¿no? Bueno, entonces, con las erupciones volcánicas, lo que hace es que cae la pilis ardiendo encima de ese bosque, lo quema y eso poco a poco se va sedimentando y se forma el carbón. Y un fósil que demuestra que había mar es este. Esto se llama Ripple. El Ripple es la fosilización de una playa del Carbonífero, ¿no? Y si vais a estas ondulaciones, cuando vais por la playa, vais viendo cómo las olas dejan esas ondulaciones. Claro, es que era un mar interior. Bueno, y ya hay, o sea, podéis ver un montón de fósiles, vegetales, tenemos unos cuantos, pescados, ¿no? Solo tenemos fotografías de unos peces que salieron en el Pozo Calvosotelo y vamos a pasar a la zona donde están los anfibios. Ajá. Son los más antiguos de Europa, ¿eh? Ajá. Entonces, aquí hay dos anfibios. Esto, que es una especie de salamandra, que lo que tenemos son las huellas, ¿eh? ¿Ves las pisaditas? Sí, 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 sí. Y este, tenemos lo que es el esqueleto. Es una especie de, es una mezcla entre sapo, grande o cocodrilo chiquitillo, ¿no? Pero es un anfibio, ahí se ve la cabeza y la espina dorsal, ¿no? Pues ahí tenéis el dibujo. Ajá. ¿Qué curioso? Bueno, luego tenemos, luego aquí lo que tenemos ya es la historia de Bordeano, desde la historia hasta el goto, es la parte histórica, ¿no? Mira, mira el cosa más curioso de aquí. Estos son instrumentos mineros. Pero esto, esto se ha llegado a utilizar a… Sí, sí. A ver, estos son reproducciones, aunque tenemos ahí azúbelas de verdad, pero esta de aquí es auténtica. Esas son las… no, eso está ahí cogido. Es un punzón de… Sí, no, yo no estaría ahí. Es un punzón de… ¿No, que está cogido? Sí, sí. Bueno, esto de la minería de la edad del bronce. Hay que tener en cuenta que eso en la tecnología metalúrgica era fundamental. Sí, claro. En la edad del bronce. Bueno, en la edad del cobre y bronce. Cobre y bronce. Entonces, las minas que hacían eran muy sencillas. Aquí tenemos dos cortes. Uno está cerca de Hinojosa, que es una brecha, y otro es una mina que está en el Valle de Alcudia, que se llama el Garbanzal. Ajá. Y esas minas fueron explotadas en esta época. Ajá. Entonces, la explotación era muy sencilla. Hacían un agujero que iban siguiendo la veta, realmente lo que iban era siguiendo la veta de cobre, y en el momento en que encontraban agua se había acabado la minería, porque no podían sacarla. No podían sacarla. Correcto. Seguimos. La minería no es solo sacar carbón, ni cobre. O sea, minería es buscar un mineral y trabajarlo, ¿no? Ajá. Pues entonces la minería se remonta a la prehistoria. En el Paleolítico ya buscaban las piedras que necesitaban para hacer su artefacto. Ajá. Luego ya pasamos a las hachas de manos y faciales y los trabajos en núcleo. Conforme va avanzando la historia, se empieza a trabajar sobre lasca. ¿No? Sí, no, estas son de… Hay un arma más antigua, pero no la tenemos nosotros, ni está en la provincia, está en el Museo Arqueológico Nacional, que es una espada argárica. Eso es del bronce medio, es del 1200 a.C. Y estas son mucho más modernas, estas ya son del siglo VII. Sí, del siglo VI, del siglo VII. Seguimos. Uy, qué cosas más interesantes. Bueno, aquí tiene herramientas minerales romanas. Estos sí son… Ah, y también se ve una pieza que es la más curiosa que tenemos. ¿Sí? ¿Qué es esta? Fíjate, esto es una pieza romana en plomo, que tú sabes que los romanos usaban mucho el agua. Y, entonces, para llevar el agua a la vivienda y distribuirla a la vivienda, pues la distribuían con tuberías de plomo. Pero, claro, el agua no tenía presión, entonces tenía que usar los desniveles. Entonces, para usar los desniveles usaban esta pieza. O sea, esta pieza se ponía así en recto, ese agujero que tiene ahí era donde entraba la tubería. Y, entonces, conforme ibas bajando… O sea, conforme la ibas llevando más lejos, ibas bajando la tubería de sitio. O sea, luego habría otro agujero en el medio y otro agujero más abajo. Y, entonces, así llevaban el agua a las distintas partes de la vivienda. Bueno, yo, antes al entrar he visto yo aquí cosas de la granza, productos de la granza y todo eso. ¿Qué sentido tiene esto en un museo de la Pirembia? Quítamelo porque quien venga a verlo se va a extrañar de, bueno, si es que esto es una horca o una pala o un trigo, no tiene sentido la minería. ¿Por qué está en el museo? Esto es, como vamos viendo la historia de puertollano, hay una parte que queremos tocar y es la economía. O sea, la economía doméstica. Antes del descubrimiento del carbón y de que puertollano se convierta en una ciudad industrial, pues dependemos del campo. Y antes era ganadero. Claro, entonces, puertollano tenía muy poca huerta, porque no es un terreno prodigio, mucho cereal, extensivo, no intensivo, y ganadería. Y, entonces, por la proximidad del Valle de Alcúria. Claro, puertollano es que hasta finales del XVIII, puertollano tiene territorio en el Valle de Alcúria. De hecho, hinojosas y cabezarrubias del puerto son pedanías de puertollano. Es más, Ventilla es una pedanía de puertollano. Ventilla está de cerca. No, mira, vamos a ver un plano, que es que como tenemos la trifulca, una almohadona siempre que no tenemos. Esto es un plano del catástrofe del Marque de la Ensenada. Entonces, hay un catástrofe y te va explicando lo que hay en puertollano, fundamentalmente para recaudar. Entonces, pues aquí veis puertollano, con la Virgen de Gracia, la ermita de Santa Ana, la ermita de San Sebastián, esta es la ermita de San Gregorio. Y aquí veis la hospedanía. Esto es la higuera, esto es el villar, eso es hinojosas, esto es cabezarrubias, esto es ventosillas y esto es ventilla. El puertollano tenía mucho territorio dentro del Valle de Alcúria. Claro, cuando hinojosas y cabezarrubias del puerto se independizan de puertollano, nuestro término municipal se reduce aquí. Pero hasta 1849 o 1856, cuando se hace el catástrofe, estamos aquí. De hecho, estas dos pedanías se independizan en 1870 y tanto. Bueno, esto es la que el cardenal Lorenzana… Pero no sabía yo eso que hinojosas y cabezarrubias se llevaba muy casi a la ventilla, a la ventilla, a la ventilla y ella prácticamente está… A la venta, a la venta, a la venta. Bueno, esto, fíjate qué curioso, cómo evoluciona puertollano. O sea, en el siglo XIII, puertollano es esto, alrededor de la iglesia. La iglesia está ahí y el pueblo se desarrolla alrededor de la iglesia. Hasta 1873, que es el descubrimiento del carbón, puertollano no crece más de esto. Tendríamos unos 2.000 o 3.000 habitantes. Y es a partir del descubrimiento del carbón y la explotación del carbón cuando puertollano llega a ser así. Toda esta parte de aquí y luego ya con la industria… Bueno, ya 60.000 habitantes. 60.000 habitantes, sí, sí. Bueno, aquí te veis la energía que había en la época, pues era energía hidráulica. No había otro tipo de energía. Entonces, los molinos se usaban tanto para moler los cereales como también se usaban los batanes. Aquí hay algún topónimo que es el batanejo. Los batanes lo que hacían era machacar. Normalmente se hacía para machacar el esparto y… Pero bueno, en la forma de cubrir los tejados. Los tejados. Pues paja, barro y la teza. Ahí está. Bueno, subimos para arriba. Venga, vamos para arriba. Conociendo la historia de… Esto es de la matanza importante. Bueno, ahí tienes toda la impedimenta que llevan los pastores y los vecinos de la matanza. Mira, en un pueblo, una anécdota cortita, en el hoyo de Mestanza, me regaló un hombre de allí unas albarcas que tenía 86 años este hombre. Y era de su padre, que las llevaba para trabajar en las minas que había allí. Había una mina de Peñarroa, precisamente, y bajaba con las albarcas y me las regaló el hombre. Yo tengo usted para que vaya a la discoteca. Para que lo pasen, me las he probado y no son de mi número. La tengo, pues, se ve pasía. O sea, es que todo el campo… Y se ve casual. Y le preguntaba yo al hombre, digo, bueno, y esto con las albarcas, pues, se rozaría allí entre los jajas. Se veía la mochila y luego le echaba por allá. Por cierto, querido, debías cambiar la mochila y usar una excusa. La excusa es la mochila que usabas… Bueno, pero si tenemos aquí a Eduardo Gido. Tienes un poder de convocatoria increíble. Eduardo Gido, te puedo explicar esta maqueta bastante mejor que yo. Porque él estuvo en todos los trabajos de la documentación, el técnico superior de la cultura, visitando el Museo de la Mérida y dice, vamos a ver la maqueta que se hizo. Eduardo estuvo colaborando en toda la documentación de esta maqueta, porque esta maqueta no se la han inventado. Está sacada de fotografías. Más que una maqueta, es una reproducción a escala del complejo ferroviario de Puerto Llano, desde mediados del siglo XIX hasta el siglo XX prácticamente. Bueno, pues ya que hemos continuado, explícamelo. Pues vamos a empezar, si os parece, empezamos. Pues aquí hay cuatro puntos fundamentales de interés en esta maqueta. En primer lugar, aquí tenemos la estación de La Ancha, que seguramente era la más importante. La estación de La Ancha se llamaba así, o estación de Renfe, porque el ancho de vía era más ancho que el ancho europeo. 1,67 metros de vía. También se llama ancho ibérico, porque el ferrocarril que circulaba por esta estación, que nacía en Madrid, pasaba por Ciudad Real, Puerto Llano y Badajoz. Y allí enlazaba con Portugal. Y el ancho de vía en Portugal era el mismo que el de Renfe. Por eso se llama también ancho ibérico, de España y Portugal. Esta estación tenía fundamentalmente movimiento de personas, pero también de ganado. Allá arriba, vamos a ver luego cuando nos acerquemos, el embarcadero de ganado. Y desde esta estación, también desde la estación de La Estrecha, pues se embarcaba ganado para el Valle de Alcuria. Luego, a 100 metros aproximadamente de esta estación, enfrente, estaba la estación de La Estrecha. El nombre llano sitúa en que el ancho de vía era un metro, exactamente un metro. Por eso se llama también ancho métrico. Y por aquella estación de La Estrecha circulaban trenes que nacían en las minas de San Quintín, Almodóvar del Campo, Puerto Llano, luego atravesaba todo el Valle de Alcudia hasta Conquista, Peñarroya y Fuente del Arco. La longitud total del trazado de vía de la Estrecha, 244 kilómetros. Era el segundo más largo de España, solo estaba superado por el ferrocarril de La Robla. Igual que la longitud de la vía de la estación de La Ancha era de 512 kilómetros, entre Puerto Llano y Madrid. Precisamente, en Puerto Llano, los que recordamos el billetito, era el punto kilométrico 214. Se empezaba a contar desde Madrid. Una cosa, Eduardo, antes que nos vayamos de esta zona. Esta es la plaza que había antiguamente. Plaza Ramón y Cajal. Plaza Ramón y Cajal. Y esto, si no me equivoco, esto era un hotel. Este es el Hotel Mercedes. Ya casi me acuerdo ya la gente que es un hotel. El Hotel Mercedes, donde, pues aparte de Pernostar, muchos viajeros, también tenía clientes estables, que eran los ganaderos transhumantes del Valle de Alcudía. Aquí había familias como los Ochoa, los Serrero Merineros, los Espiga, que permanecían aquí durante todo el tiempo en que el ganado estaba invernando en el Valle de Alcudía. Y aquí tenemos, en la plaza Ramón y Cajal, pues la caseta de los consumistas, que es una reproducción a escala de esa caseta. Ese coche negro era un viejo plimón, que era un taxi, muy conocido en la época. Y luego los carromatos, los carros que había en la plaza. Hasta una motovepa he visto antes. Una motovepa también ahí. Un kiosco que había en los años 60, donde se vendían helados, fundamentalmente, también chucherías. Y aquí tenemos la calle de las Cruces, que llevaba hasta la estación de Lanche. Antes de que se hiciera el túnel, que luego comunicaba el centro de Puerto Llano con la barriada, del Carmen, antes de que se hiciera el túnel, los peatones cruzaban por las vías. Pues yo me he criado por ahí en esa zona y cruzamos entre medio de la vía. Es muy peligroso, pero entonces o se daba la vuelta por el puente de cemento, que lo tenemos allí, el puente de cemento, o bien por el puente que hacía desde Cuatro Caminos. Bueno, seguimos. Esta era la tercera estación. Es muy probable que Puerto Llano fuera la única ciudad no capital de provincia, donde coincidieron tres estaciones ferroviarias y cada una con un ancho distinto de vía. La estación, conocida como el Trenillo de la Calzada, que cubría el trayecto, Puerto Llano, Calzada de Calatrava, Moral de Calatrava, Valdepeñas, con una longitud total de 76 kilómetros. Y el ancho de las vías era todavía más estrecho que el de la estrecha, era 75 centímetros. Por eso, ese ancho tan estrecho provocaba una gran instabilidad y frecuente descarrilamiento de los vagones. Muy despacio que iba. Como curiosidad, pues en cubrir los 76 kilómetros del trayecto se tardaba cinco horas. Salía el tren de Puerto Llano a las 4.40 y llegaba a Valdepeñas a las 9.40. Por eso estábamos comentando que los pasajeros podían bajar del tren, coger uvas en las viñas colindantes y, sin ningún problema, volver a subirse al tren. ¿Elementos identificativos junto a la estación del trenillo de la Calzada? Pues la ermita de la Virgen de Gracia, que tenemos aquí, el puente que conociamos como de cuatro caminos, tenemos ahí el puente de hierro, y luego allí tenemos un elemento que todavía permanece en la fisonomía de Puerto Llano, que es la guardería infantil de la Virgen de Gracia. Ajá, está allí la misma rotonda que está ahora así hacia... Efectivamente, esta sería la carretera de Ciudad Real, y ahí tenemos como detalle unos niños en el recreo con el maestro, hay dos niños dirimiendo sus diferencias. Y allí al fondo, donde se marca el coche blanco, la carretera de Almodóvar. Y esa es la carretera de Almodóvar. Exactamente, para situarnos. Eso es. Y él, comentábamos antes, Benito, el embarcadero. Sí, eso sí, porque hemos embarcado ahí ganado nosotros, el embarcadero que estaba situado, pues detrás de... En la zona del parapeto. En la zona del parapeto, exactamente. Esto se conocía como zona del parapeto. Estaba la terminación de la vía. De la zona ferroviaria. Y tú ha comentado que venía el ganado embarcado. Eso es. Y embarcaban y desembarcaban en esa zona. Y luego ya, por la vía ancha, pues ya se iban hacia los embarcaderos que hay en las estaciones del Valle de Alcudia. Uno de los más conocidos, que todavía tienen los embarcaderos, Caracollera. La estación de Caracollera, sí. Otro, Veredas. En la estación de Veredas hay un doble embarcadero, lo que puede de manifiesto la importancia que tuvo en su época. Sí, 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 sí. Ya lo grabamos en su día también. Sí, lo vimos a conocer. El Terry, que era un montículo de las escorias que se trabajaban en Peñarroya, que estaba justamente enfrente. El Terry era algo colosal. Tenía, antes del tratamiento que se le ha hecho recientemente para poder acceder a la cima, tenía una longitud de 650 metros, una anchura de 260 y una altura de 92 metros. Podemos ver allí las catenarias, que van por la cima con lo que las vagonetas iban cargadas con la escoria del complejo de Peñarroya y tenían, era un sistema sin fin. Sí, daban la vuelta. Daban la vuelta y en un momento determinado se volteaban las vagonetas y depositaban ahí las escorias. Y aquello sería la central, ¿no? La central de Peñarroya, eso es. Esto es lo único que se sale de la escala. Aquí, claro, para conservar la escala, la distancia que hay desde las estaciones hasta el Terry hubiera habido que ampliar la maqueta. No hemos dicho que esta maqueta tiene 19 metros cuadrados, 9 metros de larga por 2,10 de ancha. Y el maquetista, Carmelo Alonso Catalán, tardó 18 meses en construirla, 18 meses. Y otro detalle interesante es que se inauguró el día de Santa Bárbara, porque en el ayuntamiento, claro, pues se vio la relación que tuvo toda la maqueta con la minería de Puerto Llano. ¿Tú participaste, Eduardo, en la... ¿Se ha ido cogiendo de fotos o...? De fotografías, de revistas, de libros... La verdad es que Carmelo Alonso hizo una labor de recopilación documental muy importante. Hace cinco años que se inauguró, el 4 de diciembre de 2009. ¿Conjuntamente con el Museo de la Minería? No, el museo ya estaba, ya estaba inaugurado y cuando se vio dónde se podía situar la maqueta, pues se decidió que el lugar más apropiado era el museo de la maqueta. Esta de muchos de los que no están viendo, ¿eh? Esta sería la vía que venía de... Estas vías iban... ...de la extranjera. Bueno, hacia toda la zona industrial de Puerto Llano. Y yo sobre la tabla esa era la de la extranjera. Eso es. La de aquí de la Sarteba. Sí, y el pozo por... Sí, que pasaba a la costeba. Por el norte pasaba, entraba... A todo el confeo. Bueno, Eduardo, gracias por tu... Muy bien. Por tu información, ¿eh? Muchas gracias a ti. Y que personas como tú que realizan estas cosas y mantienen las tradiciones de nuestro pueblo, pues que sigamos aquí. Es la mirada, sigamos contándolas. Gracias. De acuerdo. Que ya saben ustedes que el Museo de la Minería en Puerto Llano no es todo lo que hemos visto, sino hay muchas cosas más. Y merece la pena visitarla para que vean ustedes la maravilla que está ahí en Puerto Llano. Y la historia de Puerto Llano. Raúl, que dime cómo pueden visitar el museo. Hombre, hay que esperarse por lo menos hasta marzo, abril, que retomaremos otra vez la actividad. De momento ya estamos parados. Pero en su día se anunciará para que la gente... ...puede tener acceso a visitarla. Sí, haremos mucha publicidad para que la gente no se pierda esta maravilla que tenemos aquí. Muy bien, pues gracias por tu amabilidad, ¿eh? Y que esto se siga manteniendo vivo, ¿eh? Gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarme. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Y que sigan habiendo mineros. Por darme la información esta que me han dado, ¿eh? Exactamente. Y a ustedes, ya me despido. Hasta la próxima mochila. Gracias. Gracias por ver el video.